Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos en Grandes Documentales. Cuando hablamos de algo moderno, generalmente nos referimos, solemos pensar en algo nuevo, en algo reciente, en algo de los tiempos nuestros que corren. Sin embargo, en términos históricos, la modernidad tiene que ver o se refiere a un proceso histórico que tiene que ver con enormes transformaciones de la civilización, del paso de la Edad Media a justamente los tiempos modernos, al mundo moderno tal como hoy lo conocemos. Eso se produjo allá por el siglo XIII en adelante. Tuvo enorme impacto en todos los ámbitos de la vida, en las artes, en la economía, en las relaciones sociales y por supuesto también y quizás fundamentalmente en las ideas, en la filosofía, en la teología. Como les digo, fue un proceso largo que duró varios siglos, no fue de la noche a la mañana, pero hubo uno en particular donde se produjeron enormes transformaciones que fue el siglo XVI. Se había acabado de descubrir América, se produjo la reforma, la contrarreforma y hubo una enorme transformación en el mundo de las ideas. Allí nace lo que se conoce en términos genéricos como la filosofía moderna, en contraposición con la filosofía escolástica, que era la que dominaba la última etapa de la Edad Media. Sobre eso, sobre la filosofía moderna, se trata del programa de hoy en Grandes Documentales. También como corolario de este ciclo de grandes ideas de la filosofía realizado en coproducción con la Universidad de Princeton. Ustedes saben que participan con notados profesores de importantes universidades de Estados Unidos que nos dan semana a semana lecciones de filosofía. Que lo disfruten. Grandes ideas de la filosofía. FILOSOFÍA MODERNA A fines de la Edad Media, la filosofía estaba en manos de estudiosos universitarios, los escolásticos. Llevaron a cabo un riguroso estudio de los filósofos clásicos en general, y de Aristóteles en particular, cuyo programa filosófico habría de dominar el mundo occidental durante siglos. El objetivo de los escolásticos era conciliar la filosofía clásica griega con la teología cristiana, la razón con la revelación, y la ciencia con la fe. Pero a comienzos del siglo XVI, surgió una nueva raza de pensadores, mitad filósofos, mitad científicos, que dejaron de lado el conocimiento heredado y decidieron empezar de cero. Fueron los promotores de una revolución en el campo de la ciencia y la filosofía, cuyos ecos todavía pueden oírse hoy en día. En primer lugar, creo que es importante que veamos que a inicios del siglo XVII, fines del XVI, la moneda corriente en toda persona educada probablemente consistía en tener un concepto aristotélico general del conocimiento y del mundo. Esto es lo que toda persona educada estudiaba habitualmente. En cierta manera, los filósofos modernos querían crear ipso facto, una teoría que explicara por qué, de pronto, los seres humanos disfrutaban de un nuevo logro en el descubrimiento científico del mundo. También se produce algo similar en el campo de la filosofía política moderna. La idea de que los seres humanos pueden descubrir por cuenta propia cuáles son los principios morales fundamentales, es decir, que no tienen que recibirlos de ningún tipo de autoridad. A través de la innovación y la reinterpretación radical de los primeros pensadores, estos nuevos filósofos desarrollaron conceptos característicos sobre la ciencia natural, la epistemología, la metafísica y la ética. Reformularon la relación mente-cuerpo, la existencia del mundo exterior, el alcance y los límites del conocimiento, la existencia de Dios y el claro conflicto entre la libertad y el determinismo. En síntesis, marcaron el comienzo de la era moderna. La filosofía moderna comprende dos líneas generales de pensamiento. El empirismo, según el cual la experiencia sensorial es la fuente de todo conocimiento, y el racionalismo, un enfoque que eleva a la razón por sobre la experiencia en la búsqueda de la verdad. Dos figuras encabezaban estas tradiciones, René Descartes y Francis Bacon. Lo que distingue algunas ramas de la filosofía moderna, por supuesto, es el enfoque sobre las facultades humanas. Entonces, por ejemplo, Descartes otorga mucha importancia a la capacidad de razonamiento abstracto y poca importancia al papel que desempeñan los sentidos. Denigra el papel de los sentidos, mientras que Francis Bacon y muchos de sus seguidores en Gran Bretaña otorgan mucha más importancia a la función de los sentidos humanos como fuente fundamental del aporte de información. Y tratan a la razón como una facultad secundaria que en líneas generales simplemente organiza el material de los sentidos. Esta nueva confianza en las capacidades cognitivas del ser humano, por supuesto, se asocia normalmente con el surgimiento de la ciencia moderna y con el éxito logrado tanto en la ciencia matemática moderna como así también de forma incipiente en otras ciencias empíricamente dependientes. Francis Bacon nació en 1561 y se inició profesionalmente como jurista. Participó activamente en la corte de la reina Isabel y luego en la de Jacobo I, convirtiéndose en un ferviente partidario y defensor de la revolución científica. En su obra escrita expuso una sofisticada metodología para la investigación científica que se conoce como el método baconiano, una manera sistemática de recabar y organizar datos observacionales. El enfoque empírico de Bacon destacó la comprensibilidad del mundo. Lo que él hizo de cierta manera es buscar el equilibrio entre la razón y la experiencia. Él consideraba que aquellos que simplemente salían a experimentar el mundo no iban a aprender nada. Y por otro lado, las personas que simplemente se sentaban a pensar dentro de una pequeña habitación tampoco aprenderían nada. Lo que Bacon quiso hacer fue presentar una manera racional de organizar la experiencia y de interrogar a la naturaleza de forma tal que con esta combinación de razón y experiencia realmente pudiéramos avanzar. Solo hay dos caminos para indagar y descubrir la verdad. Uno que parte de los sentidos y hechos particulares a los axiomas más generales, que es el que actualmente está en boga. Y otro que deriva axiomas de los sentidos y de los hechos particulares, elevándose gradual e ininterrumpidamente hasta llegar a los axiomas más generales en última instancia. Este es el verdadero camino, pero aún no ha sido probado. René Descartes se opuso a la dependencia que Bacon manifestaba respecto de los sentidos. En su condición de filósofo y científico, el objetivo principal de Descartes fue el de construir una estructura integral de pensamiento basada en la razón. Así, puso en práctica un método de duda metódica que se diferenciaba radicalmente del escolasticismo de la Edad Media y que aún forma parte de la tradición intelectual de Occidente. Quien desee entregarse a la búsqueda de la verdad, debe al menos una vez en la vida y en la medida de lo posible, dudar de todas las cosas. Descartes nació en 1596 en La Haya, una aldea del interior de Francia. Recibió una educación tradicional en el prestigioso colegio jesuita de la Flesch. Gracias a la educación recibida, se sintió atraído por la ciencia y su estricta búsqueda de la verdad. Para él, la filosofía de su época carecía de metodología. Así es como comenzó la búsqueda de un enfoque sistemático de la filosofía, que luego expuso en su revolucionario Discurso del Método para dirigir adecuadamente la razón e indagar la verdad en las ciencias. Al comienzo del Discurso del Método, Descartes habla sobre la educación que recibió de los jesuitas y las grandes expectativas previas que tenía, y cómo se sintió decepcionado al concluirla, motivo por el cual decidió rechazar todo lo que creía anteriormente y salir a experimentar el mundo por cuenta propia, recurriendo en última instancia a su propia razón. No habría de consultar libros, ni a antiguos pensadores, ni a las autoridades, sino a su propia razón, y reconstruiría el mundo sobre dicha base. Esto representó una tremenda revolución. Aquí es donde surgen sus meditaciones metafísicas, que comienzan con las famosas argumentaciones escépticas para rechazar todo lo que él creía anteriormente. Las meditaciones dos, en cambio, comienzan con la famosa frase, pienso, luego existo. La filosofía de Descartes marcará el comienzo de una reconstrucción total del mundo. La reconstrucción que Descartes hizo del mundo obedecía a cuatro reglas que él mismo expuso en su discurso del método. La primera sostiene, no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, o sea, evitar cuidadosamente la precipitación y los preconceptos. Descartes estaba dispuesto a aceptar como verdadero sólo aquello que se presente con tal claridad y distinción que no pueda ser puesto en duda. El criterio de verdad no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros mismos. Con la segunda regla, Descartes propone dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible. Su tercera regla sostiene, conducir mis pensamientos de manera ordenada, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognosibles, para ascender poco a poco hasta el conocimiento de los más complejos. Al pasar de las ideas simples y universales a lo complejo y particular, Descartes estableció una secuencia racional para el pensamiento ordenado. Por último, se impuso la necesidad de hacer enumeraciones o análisis tan completos y revisiones tan generales a fin de estar seguro de no omitir nada. Descartes elaboró esta regla a partir de su conocimiento de la geometría y con ella intentó aportar claridad matemática a la filosofía. Esas largas cadenas de razonamiento simples y fáciles de que los geómetras suelen servirse para llegar a sus demostraciones más difíciles. Me habían dado ocasión de pensar que no puede haber ninguna cosa, por más lejos que se haya situada, a la que no se llegue en última instancia, ni tan oculta que no se descubra, siempre y cuando procure abstenerme de admitir por verdadera una que no lo sea y de mantener siempre el orden preciso para deducirlas unas de otras. DECARDE VIVIENDO DECARDE VIVIENDO DECARDE VIO A SU MÉTODO como una forma de pasar del confuso y oscuro mundo de los sentidos a la clara luz de la razón. Siendo el principio fundamental de su filosofía la certeza de su propia existencia como ser pensante, DECARDE AFIRMÓ que debe haber una idea independiente de toda experiencia. LA IDEA DE DIOS Descartes plantea que la presencia de la idea de un ser perfecto en una razón imperfecta prueba la existencia de Dios y a su vez, la existencia de Dios es garantía de la certeza del conocimiento matemático y racional. Como los ejes de las coordenadas cartesianas, la realidad de Descartes está dividida en un plano material y un plano espiritual. El sitio donde ambos mundos se interceptan es el alma, que está separada pero a la vez unida al cuerpo. Esta visión dualista sobre la naturaleza humana, cuyos orígenes pueden remontarse hasta los tiempos de Platón, también fue consecuente con la fe cristiana de Descartes. La visión cartesiana sobre la mente o la persona, el ser humano, es que la persona está compuesta por dos entidades, el cuerpo y la mente, y según Descartes, la mente es algo radicalmente diferente del cuerpo. La mente es una sustancia inmaterial, no espacial. El cuerpo, una sustancia física tridimensional. Según Descartes, ambas se relacionan con respecto a cómo podemos conocer acerca de nuestra mente. Tomamos conocimiento esto acerca de nuestra mente a través de una especie de observación interior sobre su mecánica interna. El alma presentada por Descartes no es el alma aristotélica. El alma aristotélica es un principio de vida. Es lo que explica las funciones que un ser vivo tiene como tal. El alma de Descartes es un principio del pensamiento, explica el pensamiento. Y, por supuesto, este fue uno de los grandes debates del resto del siglo. ¿Cómo debemos comprender a los seres humanos y su lugar en el mundo? Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, considerado como uno de los pocos filósofos políticos verdaderamente importantes, asumió el proyecto de comprender el lugar de los seres humanos en el mundo. Su teoría política surgió de su teoría del conocimiento y de una singular concepción matemática de la realidad. Inspirado por la claridad y precisión de la geometría euclidiana, Hobbes sintió que había descubierto la clave para el estudio de la naturaleza y el lugar que el hombre ocupa dentro de ella. Para Descartes, los seres humanos se distinguían del resto de la naturaleza debido a que tenían un alma que era algo diferente del cuerpo. Pero incluso entre sus contemporáneos había quienes opinaban distinto. Por ejemplo, Thomas Hobbes, que escribió su obra virtualmente al mismo tiempo que Descartes, era materialista y plantearía que, por supuesto, los seres humanos no son lo mismo que las piedras, los árboles, los gatos o los perros. Lo que nos distingue de las demás cosas, según Hobbes, era sencillamente una cuestión de complejidad. Hobbes creía que nada sucedía en el acto del pensamiento que no pudiera explicarse a través de la sensación o la memoria. En su monumental libro Leviatán, llevó su teoría de la mente al campo de la filosofía política, dando origen a lo que se conoció luego como la teoría del contrato social, para justificar los acuerdos políticos entre individuos racionales, libres e iguales. Para Hobbes, la cuestión de justificar el Estado consiste en qué motivos deben existir para que un individuo acepte esta organización del Estado. Hay que convencer y dar a los ciudadanos una razón para aceptar lo que Hobbes denomina el Leviatán, este poderoso y monstruoso Estado, porque para Hobbes el monarca, el soberano, el Estado, pueden hacer lo que quieran. Existe un convenio que dice, mantenga el orden y a cambio podrá hacer lo que desee, siempre y cuando mantenga el orden. Si mi vida se ve amenazada y reina el desorden y el gobierno no está cumpliendo con su trabajo, entonces tengo derecho a rebelarme y buscar un nuevo Leviatán. Más que consenso o concordia, es la verdadera unión de todos en una misma persona, establecida por el contrato de cada hombre con cada hombre, como si cada uno dijera al otro, yo autorizo y cedo el derecho de gobernarme a mí mismo a este hombre o a esta asamblea de hombres bajo esta condición, que tú cedas también tu derecho y autorices todas sus acciones de la misma manera en que lo hago yo. Mientras Hobbes promovía la causa la causa empirista, el programa racionalista iniciado por Descartes cobraba fuerza en toda Europa. En Amsterdam, el filósofo holandés Baruch Spinoza fue aún más lejos que Descartes y Hobbes en su afán por obtener claridad geométrica. se propuso crear nada menos que una filosofía geométrica, completa con axiomas y conclusiones que explicaran el sistema de la realidad en su totalidad. Spinoza desechó el dualismo cartesiano y propuso que la mente y el cuerpo son una misma cosa, una posición que se conoció como monismo. Spinoza, un filósofo de fines del siglo XVII que de cierta manera comenzó con Descartes pero luego se separó de él de un modo bastante radical, sostiene que el cuerpo y la mente son en realidad dos aspectos de una misma cosa. Ambos son formas de Dios. Ahora bien, es una doctrina muy difícil, pero de cierta manera se desprende de la gran visión metafísica presentada por Spinoza. Es posible pensar a la mente y al cuerpo como dos aspectos de una misma cosa neutra. Si lo vemos desde una perspectiva es la mente. Si lo vemos desde otra perspectiva es el cuerpo. Según Spinoza, Dios, que es la sustancia de todo, es causa de sí mismo. De su esencia se derivan las cosas al igual que los teoremas se derivan de los axiomas geométricos. Spinoza consideraba que Dios era uno con la naturaleza y sus leyes. La concepción de la esencia divina de Spinoza era tan radical que fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam. En pocas palabras, la doctrina de Spinoza en la primera y la segunda parte de su ética es la siguiente. A Dios se lo debe identificar con la naturaleza. No existe un Dios trascendente fuera de la naturaleza y todo lo que sucede en la naturaleza es necesario. no existe la contingencia. En cierta manera somos uno con nuestro cuerpo. Tal vez lo haya expresado yo de un modo muy simplista, pero en esto consiste su doctrina básica. Somos una unidad con nuestro cuerpo y de esta manera estamos vinculados a este mundo en el que no hay un Dios trascendente, en el que no hay un fin mayor, no hay un sentido, no hay un Dios fuera de la naturaleza que la haya creado con cierto fin, con algún sentido. El alma y el cuerpo son una sola y misma cosa que se concibe tan pronto bajo el atributo del pensamiento como bajo el de la extensión. Y por consiguiente, el orden de las acciones y pasiones de nuestro cuerpo es el mismo que el orden de las acciones y pasiones del alma. Como veíamos, la filosofía moderna lo que se llama filosofía moderna en términos genéricos se produce en contraposición con la filosofía escolástica de la última edad, la parte de la Edad Media que era a su vez una fusión entre la teología católico-cristiana dominante en la época con una fusión, les digo, con la filosofía clásica sobre todo aristotélica. Por supuesto, al principio tuvo mucho que ver justamente con rebatir estas ideas dominantes muy vinculadas a la Iglesia Católica pero con el tiempo en esos momentos por supuesto tuvo mucho que ver el humanismo el reconocerse al ser humano tal como es más allá de su aspecto religioso se empezó a hablar del cuerpo del alma si existía el alma si existía se empezó como veíamos el empiricismo y el racionalismo pero les decía que luego con el tiempo se fue haciendo más general que se fue las preocupaciones el eje las preocupaciones el interés se fue centrando más en cuestiones como la naturaleza como el universo como las leyes de la ciencia de la física todo esto formó parte a lo largo de estos siglos de lo que se llama filosofía moderna tema de hoy en grandes documentales continuemos disfrutándolo el brillante filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz estudió a Descartes y a Spinoza y rechazó a ambos sostuvo que esa única sustancia divina de Spinoza no podía explicar todos los diversos elementos de la naturaleza y vio que el dualismo cartesiano planteaba una cuestión álgida ¿cómo interactúa en el mundo de las cosas y el mundo del pensamiento? cuando uno decide levantar el brazo ¿cómo se cruza el abismo que existe entre la mente y el cuerpo? para resolver este dilema y preservar la libertad personal en un mundo mecanizado Leibniz propuso la doctrina de la armonía preestablecida según la armonía preestablecida en al menos una de sus tantas versiones Dios creó el alma y el cuerpo de cierta manera a fin de que estén coordinados los creó de tal manera que todo lo que pueda ocurrir darle al alma ya se encuentre allí y creó al mundo de un modo determinista a fin de que todo lo que pueda suceder al cuerpo ya esté creado desde el principio pero lo hizo de forma tal que estén siempre perfectamente coordinados entre sí entonces cuando quiero levantar el brazo el mundo ya está en cierto estado que el acto se produce automáticamente o sucede gracias a la coordinación divina ambos están en perfecta sincronía mutua leibniz usa la analogía de dos relojes que siempre dan la misma hora leibniz fue un verdadero hombre del renacimiento un matemático que desarrolló el primer cálculo infinitesimal un científico que estuvo entre los primeros en proponer que los fósiles eran restos de seres vivos y un teólogo que intentó conciliar a la iglesia católica con la protestante habiendo recibido una formación racionalista cartesiana estuvo expuesto a la visión de que el mundo está compuesto por objetos geométricos que interactúan por colisión y advirtió que si así fuera como el mundo funciona entonces Dios sería el único agente activo del cosmos leibniz estaba en desacuerdo con eso y quiso volver a dotar al mundo de actividad pero para ello debía realizar una revisión de la ontología cartesiana de los objetos geométricos comenzó reemplazando los objetos geométricos cartesianos por lo que él denominó sustancias corpóreas que pueden comprenderse en base al modelo de los animales básicamente vuelve a dotar al mundo de almas y en lugar del mundo cartesiano en donde solo tenemos almas en los seres humanos leibniz introduce almas por doquier de manera tal que el mundo esté lleno de vida en un nivel de análisis fundamental la vida se presenta en forma de lo que leibniz denominó mónadas verdaderos puntos metafísicos en el espacio que paradójicamente no tienen ni tamaño ni forma y no ejercen influencia alguna entre sí estas fuerzas básicas estas almas originarias se comportan de acuerdo con su propia finalidad preservando la armonía del orden predeterminado por Dios cada sustancia es como un mundo entero como un espejo de Dios o de todo el universo que ella expresa a su modo particular por ello cabe decir que el universo se multiplica tantas veces cuantas sean las sustancias y de modo semejante se multiplica la gloria de Dios gracias a tantas representaciones diversas de su obra mientras Leibniz refinaba la posición racionalista en el continente la visión empirista seguía prosperando especialmente en Inglaterra John Locke nacido en 1632 creía que la teoría racionalista según la cual estamos dotados de ideas innatas era una especie de tiranía intelectual para Locke lo único que puede determinar el contenido de nuestras ideas es la experiencia todo lo que sucede en la mente comienza con la percepción supongamos que el espíritu sea una hoja en blanco sin ninguna letra sin ninguna idea como llegarán estas allí de donde procede todo el material de la razón y del conocimiento respondo con una sola palabra de la experiencia todo nuestro conocimiento se basa en ella y de ella proviene en última instancia Locke fue una figura seminal dentro de la tradición liberal de la filosofía política y dedicó gran parte de su obra a oponerse al totalitarismo tanto a nivel institucional como individual sostenía que la mejor defensa ante la autoridad y el opresivo peso de la superstición era tener profunda y permanente confianza en nuestra propia capacidad de ver las cosas como realmente son lo que Locke señala en contra de los cartesianos es precisamente la importancia de un enfoque empírico de la naturaleza y resalta los límites de la razón y de nuestra capacidad para penetrar y encontrar la verdadera naturaleza esencial de las cosas y aquí tiene en cuenta por ejemplo el planteo cartesiano de conocer la naturaleza de la mente y basándose en estas conclusiones filosóficas no empíricas a priori poder afirmar algo sobre la naturaleza pero Locke por otro lado y aquí aparece cierta orientación beiconiana considera que lo que debemos hacer es trabajar con la experiencia y generalizar desde la experiencia y por ello hay cosas que nunca podremos saber y hay otras que solo podemos conocer de manera imperfecta solo en la medida en que la experiencia nos la muestre todos esos pensamientos sublimes que se elevan sobre las nubes y llegan al mismísimo cielo surgen y se establecen aquí en toda esa gran extensión que recorre la mente en todas esas remotas especulaciones con las que parece elevarse no se aparta ni un ápice de las ideas que tanto los sentidos como la reflexión le ofrecieron para su contemplación si un árbol cae en el bosque y no hay nadie allí que pueda oírlo se puede decir que hizo algún sonido al caer el filósofo irlandés George Berkeley no solo habría negado que el árbol hubiera hecho algún sonido sino que hasta habría puesto en duda su misma existencia el empirismo de Berkeley confinó a la realidad dentro de los límites de nuestra mente en pocas palabras no hay nada fuera de la mente solo existen las ideas a esta posición se la denominó idealismo un idealista es alguien que cree que la realidad es por sobre todas las cosas mental el obispo Berkeley era un idealista sostenía que lo que denominamos objetos físicos en realidad no son físicos no están compuestos por materia son ideas que están en la mente si uno se pregunta ¿qué sucede si la idea de esta mesa desaparece de mi mente? ¿también desaparece la mesa? a lo cual respondería que es una idea que está en la mente de Dios las ideas de los sentidos son más fuertes más vivas y más distintas que las de la imaginación ellas tienen también firmeza orden y coherencia y no se suscitan al azar como a menudo lo hacen las que son efectos de la voluntad humana sino en una sucesión regular o en una serie cuya conexión admirable testifica suficientemente la sabiduría y benevolencia de su autor tras los pasos de Locke y Berkeley aparece David Hume el tercer y último gran empirista británico considerado por muchos el filósofo más importante de todos los que hayan escrito en inglés se destacaba en diversos campos entre los que podemos mencionar la ética la religión la economía y la epistemología e influyó profundamente sobre diversos pensadores tales como Jeremy Bentham Adam Smith Immanuel Kant y Charles Darwin la visión tradicional que fue aceptada por mucho tiempo proviene de David Hume en la primera página de su tratado sobre la naturaleza humana dice voy a hacer una distinción entre las impresiones y las ideas no creo que haga falta emplear mucho tiempo para explicar esta distinción al decir impresiones se refiere a lo que nosotros denominamos percepciones por ideas se refiere a las imágenes mentales y dice que la relación entre las mismas es sencilla una imagen mental es una vaga copia de una impresión original y plantea lo siguiente un día veo algo y al día siguiente creo una imagen en la memoria sobre aquello que vi el día anterior la idea es que la imagen de la memoria es como una copia de la cosa original a la cual de cierta manera le hemos quitado algo de la fuerza e intensidad de la percepción original pero no es algo totalmente diferente sino una especie de percepción degradada una de las afirmaciones más revolucionarias de Hume fue que el razonamiento inductivo que parte de la experiencia no es consecuencia de una argumentación racional sino del hábito por ejemplo suponemos que es razonable inferir de experiencias pasadas que un relámpago anuncia la aparición de un trueno pero la experiencia previa nunca puede servir de base racional para hacer predicciones futuras nunca puede afirmarse que existe algún fundamento racional para creer que el futuro será igual que el pasado la experiencia previa del relámpago solo nos da una especie de expectativa puramente psicológica de que a continuación vendrá el trueno y tampoco podemos percibir en la naturaleza ninguna conexión necesaria entre el relámpago y el trueno según Hume la asociación entre el relámpago y el trueno es puramente psicológica en todo razonamiento que parte de la experiencia la mente da un paso que no está fundamentado por ninguna argumentación o proceso del entendimiento la crítica que Hume hace del razonamiento inductivo hizo salir al filósofo prusiano Immanuel Kant del sopor dogmático en el que se encontraba Kant se propuso integrar la subjetividad propia del pensamiento de Hume con una teoría que aceptara a la vez la posibilidad de la ciencia y la incognosibilidad del mundo en sí intentó así acortar la brecha entre la tradición racionalista y la empirista sintetizándolas en una única tesis coherente Kant realmente vio que se acercaba a un punto de inflexión y creyó reconocer defectos tanto en la tradición racionalista como en la empirista en cierta medida definió ambas tradiciones a fin de explicar sus defectos y sintetizar sus verdades para decirlo en sus propias palabras Kant representa un cambio de perspectiva y se opone a Hume afirmando que si bien no podemos derivar la causalidad de la experiencia el hecho de que tengamos una cierta estructura mental es sumamente importante todos compartimos estas categorías de la experiencia entonces si bien es posible que la causalidad no exista en el mundo lo importante es que todos seguimos experimentando el mundo de la misma manera la mente hace al mundo Kant se enorgullecía de lo que él denominó la revolución copernicana en filosofía la noción de que la mente establece cómo se nos manifiesta la realidad y en cierto modo la realidad tiene que adaptarse a las leyes de la mente en lugar de ser la mente la que deba tratar de descubrir las leyes de la realidad que son totalmente externas Kant estableció una relación diferente entre la mente y la realidad los filósofos que lo precedieron consideraron a la mente como un observador pasivo de la realidad y buscaron la manera de asegurarse de que se trataba de un buen observador pasivo de la realidad Kant reivindicó una distinción ya existente según la cual los juicios a priori están basados en la razón mientras que los a posteriori se basan en la experiencia los juicios a priori como por ejemplo 2 más 2 es 4 son necesariamente verdaderos mientras que los juicios a posteriori como este automóvil es rojo o hoy está lloviendo son contingentes y siempre dependerán de la experiencia Kant fue más allá e hizo otra distinción fundamental entre los juicios analíticos y los sintéticos los juicios analíticos son enunciados en los que el concepto del predicado está totalmente incluido en el concepto del sujeto como por ejemplo todos los hombres solteros no están casados los juicios sintéticos en cambio son enunciados en los que el concepto del predicado no está incluido en el concepto del sujeto como por ejemplo todos los cuerpos son pesados por lo tanto agregan algo que no conocíamos acerca del sujeto luego Kant propuso la necesidad de considerar los cuatro tipos posibles de juicios a saber analíticos a posteriori sintéticos a posteriori analíticos a priori y sintéticos a priori como todo juicio a posteriori es sintético no es posible hablar de un juicio analítico a posteriori en cambio los juicios sintéticos a priori no solo son posibles sino que constituyen la base de la matemática y la ciencia natural la innovación de Kant en términos técnicos consistió en poder demostrar que el conocimiento sintético a priori existe es decir el conocimiento que va más allá de los conceptos implicados o más precisamente el conocimiento que un predicado aplica a ciertos objetos y que no está incluido dentro del concepto del sujeto pero que puede constituir una verdad universal y necesaria y por lo tanto debe ser verdadero independientemente de la experiencia afirmar que una línea recta entre dos puntos dados es la más corta es una proposición sintética mi concepto de línea recta no posee ninguna noción de cantidad sino solo de calidad entonces el concepto más corto es algo totalmente añadido y no puede derivarse en absoluto del concepto de línea recta por lo tanto aquí es necesaria la intervención de la intuición ya que dicha síntesis solo puede realizarse a través de la misma Kant aplicó su noción de crítica racional a la estética la ética y la filosofía política en filosofía moral Kant propuso lo que él denominó imperativo categórico un criterio formal que serviría para guiar nuestras acciones racionalmente actúa de forma que la máxima de tu conducta pueda ser siempre un principio de ley natural y universal la ética de Kant se basa en la idea de que simplemente aplicamos la racionalidad a la acción y vemos que deberíamos actuar de manera universalmente válida y aceptable y que nuestras acciones no son correctas si el éxito de la acción propuesta depende de hacer una excepción de uno mismo para Kant la autonomía de la voluntad es el principio rector de toda ley moral y de toda obligación que de allí se derive es la garantía de la dignidad del hombre y de su igualdad ante la ley básicamente la filosofía moral de Kant nos conduce a una filosofía política de corte liberal ya que considera que existe una conexión natural entre la libertad de elección y la libertad de acción entonces si uno es libre para elegir los propios objetivos y forma de vida uno también debe ser libre para actuar conforme a dicha elección Kant creía que la razón no podía trascender el mundo de la experiencia y entrar en la realidad en sí pero la metafísica es un conjunto de proposiciones sobre lo que está más allá de nuestra experiencia así Kant declaró que la metafísica era imposible como conocimiento entonces en los siglos 19 y 20 surgieron las respuestas a lo planteado por Kant pasando por Hegel y continuando con las tradiciones analítica y continental lo que comenzó como un esfuerzo por debilitar el escolasticismo de la edad media inició una cadena de pensamientos que persiste hasta hoy no importa cuán diversas sean las filosofías que conforman la edad moderna ya que existe una corriente subyacente que las vincula a todas la fe fundamental en la capacidad humana de encontrar respuestas a los interrogantes llegamos al fin de nuestro programa de hoy dedicado a la filosofía moderna y con la filosofía moderna también que a su vez es como un gran resumen de muchos programas que hemos estado haciendo ya sea de corrientes filosóficas o de pensadores específicos en este ciclo de grandes ideas de la filosofía realizado en coproducción con la Universidad de Princeton espero que lo hayan disfrutado que les haya resultado de utilidad e interés y nos seguiremos encontrando aquí semana a semana repasando la vida la obra de estos hombres y mujeres que a través del arte de la literatura de la cultura popular de las ciencias del pensamiento han forjado el patrimonio intelectual de la humanidad que tengan un gran resto de jornada de la cultura